En este episodio hemos seleccionado más minerales raros y curiosos Continuando con la serie 10 minerales que tal vez no conocías Parte 2 Sin más contratiempos, comencemos 10. Arfbetsonita Es un mineral que pertenece a los inosilicatos y a la clase de los anfíboles Puede presentarse en cristales monoclínicos prismáticos y a veces de forma radial Los elementos químicos presentes en la Arfbetsonita son el sodio, hierro y silicio Su gama de colores se muestra desde el negro al negro azulado Su grado de transparencia suele estar en el rango de opaco a translúcido Y la dureza según la escala de mos es de 5,5 a 6 La Arfbetsonita se suele encontrar en las rocas pegmatíticas y en las rocas magmáticas como el granito Suele estar asociado con minerales como la nefelina, albita, egirina, rievequita, catoforita, etc. Los yacimientos más importantes de este mineral se encuentran en Malawi, Rusia, Canadá y Brasil 9. Cuproesclodowskita Mineral relacionado con el grupo del uranio Su formación es por la oxidación de los elementos químicos de cobre y uranio Siendo este mineral el análogo rico en cobre de la Esclodowskita La cuproesclodowskita se presenta en cristales aciculares, pero también se encuentran en cristales planos La dureza según la escala de mos es de 4 y se presentan en tonalidades de verde intenso Estos cristales pueden ser translúcidos y transparentes Este mineral es altamente radiactivo, por lo que debe tenerse precaución En el entorno de formación puede estar asociado con minerales como la bequerelita, brochantita, casolita y bandenbrandeita Sus depósitos minerales de excelencia se encuentran en el distrito minero de Colwesi, Congo, Estados Unidos e Italia 8. Woodhouseita Se destaca por ser un mineral de la clase de los fosfatos y pertenece al grupo de la Beudantita El nombre es en honor al mineralogista estadounidense Charles Woodhouse La localidad tipo es el condado de Mono, California, Estados Unidos Los elementos químicos que podemos encontrar en este mineral son calcio, aluminio, azufre y fósforo Sus cristales se muestran en formas de pseudocubos romboédricos y tabulares Su dureza en la escala de mos es de 4,5 La gama cromática que presenta la Woodhouseita es el blanco, rosado e incoloro La Woodhouseita es un mineral secundario, suele estar asociada con minerales como el topacio, augelita, pirofilita y turmalina Sus yacimientos principales se encuentran en los Estados Unidos, Argentina y Bulgaria 7. Augelita Forma mineral del fosfato de aluminio El nombre proviene del griego auge que significa brillo o lustre en alusión a sus superficies de fractura El color de la augelita es desde el incoloro a blanco Pudiendo ser amarillento, rosa y verde Su hábito cristalino es tabular y acicular La dureza en la escala de mos se ubica de 4 a 4,5 y su brillo es vitreo aperlado Este mineral se forma en sedimentos peraluminosos y es frecuente en depósitos hidrotermales Asociado comúnmente con la azulita, hematites, arsenopirita, estagnita, andorita, casiterita y cinquenita Los principales países donde pueden encontrarse buenos ejemplares es en Bolivia, Perú, Estados Unidos y Canadá Antes de seguir te invitamos a suscribirte a Foro de Minerales Donde publicamos videos semanalmente Suscríbete y activa la campanita para no perderte ninguno de mis videos 6. Jeremjevita Raro mineral de la clase de los boratos Debido a su alta dureza se emplean como gemas pudiendo ser muy valiosas En razón a sus pocos ejemplares de calidad El nombre es en honor al mineralogista ruso Pavel Jeremjev Elementos químicos que componen la Jeremjevita es el aluminio, boro y flúor Sus cristales pueden ser alargados Presenta una fractura del tipo concoide Y la dureza es de 7 en la escala de mos Su espectro de colores se ubica desde el incoloro, amarillo brillante y azul celeste Similar a el agua marina Este mineral se forma en las rocas pegmatíticas Y puede presentarse con otros minerales característicos de la pegmatita Como la turmalina, albita, cuarzo y ortoclasa Sus yacimientos más importantes se encuentran en Namibia, Myanmar, Alemania y Rusia 5. Proustita Mineral perteneciente a la clase de los sulfosales Conocido como la plata roja o plata roja de arsénico El origen del nombre es en honor al químico francés Louis Proust La Proustita es un sulfuro de plata y arsénico Una de sus características más importantes es su notable color que puede variar desde el rojo rubí al rojo escarlata Su dureza en la escala de mos es de 2 a 2,5 Se muestran en buenos cristales prismáticos en forma de romboedros Posee un brillo adamantino azul metálico La Proustita es un mineral fotosensible, es decir que una exposición prolongada a la luz Afectará a su transparencia y se oscurecerá Por lo que es recomendable mantenerlas en cajones oscuros para preservarlas Su ambiente de formación es el hidrotermal con una fase oxidada y supergénica Esta asociado con minerales típicos como la plata nativa, arsénico, estefanita, acantita y clorargirita Sus principales fuentes de extracción se encuentran en Chile, Bolivia, Perú, México, Alemania y Marruecos 4. Estefanita Mineral asociado a la clase de los sulfuros más exactamente compuesto por elementos químicos de plata, antimonio y azufre Pudiendo contener hasta un 60% de plata, convirtiéndose en algunos casos en mena de plata Sus características principales son sus cristales que se exhiben en formas tabulares, pseudohexagonales y también de forma masiva Su brillo es metálico, la fractura es del tipo subconcoidea y su dureza según la escala de mos es de 2 a 2,5 La estefanita es un mineral hidrotermal de etapa tardía, asociado generalmente con otros minerales de plata como la proustita, acantita, argentita y también con tetraedrita, esfalerita y pirita Sus minas principales se encuentran en Sajonia, Alemania, Chile, Bolivia, Colombia, Inglaterra y los estados unidos 3. Zinkenita, mineral que está formado por elementos químicos de plomo y antimonio y pertenece a la categoría de los minerales sulfurosos Su nombre es en honor al geólogo alemán Johann Zinken Este curioso mineral posee un tono gris acero, con características fracturas irregulares y un lustre metálico El grado de dureza es de 3 a 3,5 en la escala de mos Se presentan en cristales prismáticos alargados, subparalelos y fibrosos radiales En dichos yacimientos se forman junto con minerales como la plagionita, casiterita, estagnita, andorita, calcopirita y galena El yacimiento más importante donde se extraen cristales de excelente calidad Se ubican en el departamento de Oruro, Bolivia, Francia, Alemania y China 2. Hangzita, mineral típico de los depósitos evaporíticos Forma parte de los minerales de sulfato compuesta por sodio, potasio, azufre y carbono pudiendo formarse en cristales notables Una de sus características particulares es su sabor salado Sus tonalidades son el incoloro, gris, verde y amarillo Su grado de transparencia suele ser bueno Su nivel de dureza según la escala de mos es de 3 a 3,5 La hangzita es un mineral que proviene de zonas desérticas Es decir que puede alterarse de forma significativa en zonas húmedas Por lo que es importante mantenerlos con la menor humedad posible Su ambiente de formación es evaporítico continental Y puede encontrarse con minerales como la alita, bórax y trona Yacimientos más importantes de la hangzita se encuentran en Argentina, China y California, Estados Unidos 1. Bournonita, sulfuro de plomo, cobre y antimonio de la clase de los sulfosales Presentándose en excepcionales cristales de hábito tabular y numerosas caras estreadas en forma de rueda Sus características principales es su color gris acero a negro metálico Su dureza es de 2,5 a 3 y su lustre es brillante Y la fractura de este mineral es subconcoidea Se forma en vetas hidrotermales de temperatura media Formándose con minerales como la galena, calcopirita, siderita, rodocrocita, dolomita y varita Países donde puede encontrarse este mineral es en Bolivia, Perú, Colombia, México, Francia, Alemania y Namibia Pregunta del día ¿Cuál de estos 10 minerales elegirías como el más extraño? Si te ha gustado el video déjame un like, suscríbete para más videos y no olvides activar la campanita ¿Cuál de estos 10 minerales elegirías como el más extraño?